Se guardo un video solito Solo va a subir Yo trabajo por obligacion mija El estado los obliga Maricon A ti nadie te quiere Me escofeo Ya vamos 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Llega Cacarí que es mojón de río ¡Vamos a ver! Llega Cacarí que es mojón de río Pásamos a ver los cambios ¡Pasamos a ver! ¡Vamos a ver. Lo hará escuchar. Con un minuto. Los campos son los caminos. ¡Aplausos! a ver si te muerto a ver hay que invito a ver si me lo tengo tiene mucho ah juego ahí luego toda la Que me den tregua, que me tengan que dar tregua Ay, perdón, sorry, eh, parley, bro Ay Motos, hay que matar y darle parley, motos Que están todos robos y no sé quién Pero quién es, que no sé quién es Quien, 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 quien Ay, ay, ay 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 ¡Suscríbete! 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 Casi que estaba, casi me apagaron los mariculatos Ay, maricuno, maricuno celoso No, tu tu eres bocarrón, un mato Aceptalo Ya, lo invité Esto es en uno O lo vi, o lo Ay, espera, no, lo ejecuto, le iba a ejecutar el pelo Espera, se mueran rapidito Con pura balita normal Te ejecutan Pues si te botan el A, eres maricun Pues si te matan, eres maricun Te matan, te ejecuto Te ejecuto Si, te ejecuto, salio el A, el que te ejecuto el ¿Quién va a所 ver? No mi sensual? ¿Dónde? Quien es el de arriba? Es la, era, deja ver quien te mató Pues el... creo que fue Luchieja. Atrás ha salido una vez, creo que es el que está atrás. Acá atrás. Lo mato, lo mato. Ah no, no, es el pepe. Ay pa, ay pa. El otro ser. Este ser era un cantante de gordote, ¿verdad? Ejecuta lo maticón. Claro, pero este ejecutó primero. Y esto es una linda grana, manipón. Manipón. Es el puta mami. Fue mentira. O no. Tú eres muy gay. Ahí. Sabía que lo mataste. Ahí. Sí. No, no. Andaba buscando tus balas. No, no. Veanlo. Ay, casi lo mato con el agua. Acá están todos, están que lo violan, creo que hay al chismo. Nosotros acá, entretenidos con un manco. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? o no, osea porque me dio con la estropeta maravilloso tienes el culo moto moto culo, culo maravilloso maravilloso aquí tengo un maricón escondido, hijo de puta ya a mi nos acaba de la moto culo habilidoso ay, que creíste, andamos con maricón se van, se van, se van ay, poderes ir ay, están invisibles si, están invisibles acá ay, me pelaron están invisibles, por qué? no ahí me mataron y no mira, yo creo que hicieron lo que te dije que se meten allá y se le era jugadora si, era jugadora no 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 me meten yo te digo, hicieron ahí lo que te dije que se meten a esa vaina y desaparecen no no te los robó no te lo robó ay me lo robé yo jálame jálame ah no me voy a morir dolvidos viven dolvidos mueren al morto se lo han violado maldices прям maldic camaleón en una combinación entre traes una cama y un neón porque se llama un camaleón pero ellos tienen otro clan mutuo no tengo que buscarlo no tengo que buscarlo desaparecen con la gente es el culo pero nadie ni ni Vean nivel 933 ¿Qué te da? ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy jugándole así solamente en primera persona y parejera que tuviera mira libre Porque los apuntas al lado Te matan un tío No, 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 no.... Lo que te lo que te haga es que no te digas Perfecto Me la llevas asi ali Al moto tambien Estan tirando arco o que And there Ese es el Ya va a ser un script Que me meta A este modo Y me saca rapidito Que me meta en primera persona Aunque yo creo Ay mira Yo lo mate sin verlo Me apunte Es como me mata yo Yo creo que asi es que hacen tambien No 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 se ven para nada No se ven para nada Ya te dira Ya te dira Me mando aqui haciendo videos Ahi me mataron Perfine No se ven 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 video El Y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?